Así es. Bueno, contacto con Sandra Llametti, abogada, concejal en el municipio de Morón. Sandra, ¿estás allí? Buenos días. Mario, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, y aparte un gusto siempre hablar con vos. Igual para mí, un gusto escucharte. Vos sabés que la radio se escucha en muchísimos lugares, pero tiene su antena enclavada en el partido de Morón. Y aunque nos escuchan de muchísimos otros distritos, porque yo mismo he probado escucharla muchos kilómetros de distancia y se escucha muy bien. Perfecto. Hay muchos vecinos que se preguntan, bueno, ha habido nuevas autoridades, han asumido las nuevas autoridades, ¿qué nos podés, más que asumido, se han iniciado las sesiones en el Consejo de Liberante, ¿qué nos podés comentar y qué nos podés informar sobre el inicio de la sesión ordinaria en el Consejo de Liberante de Morón? Es como vos decís, esto sucedió el día de ayer, y como es un uso y costumbre, y está establecido reglamentariamente, el intendente realizó un discurso de apertura en nuestras sesiones, como primer dato se volvieron a hacer en el Consejo de Liberante, se venían haciendo desde hace unos años en lugares ajenos a la institución, en búsqueda de más lugar, de lugares más amplios, y la verdad que estuvo bueno, y fue un gesto que nos gustó a todos hacerlas en el marco del Consejo, que es la Casa del Pueblo, y es donde están representadas las distintas expresiones de pensamientos que eligieron los vecinos. Así que con una invitación amplia a la comunidad, por supuesto, pero se realizaron en el Consejo, y fue un discurso de apertura muy acorde también al tiempo que se está viviendo. Nosotros en el mes de enero, en los últimos días de diciembre y primeros de enero, después de haber asumido el nuevo gobierno municipal, hemos votado en varias declaraciones de emergencia, por el estado en que se informó que estaban las cuentas municipales y otras áreas del municipio. Así que esto fue un poco un correlato de ese enunciado que hicieron al momento de asumir, ¿no? No hubo grandes anuncios, porque se entiende que no están dadas las condiciones por el estado financiero en el que está el municipio, pero así todo encontramos algunas cuestiones que queremos seguir de cerca en cuanto a ir apreciando e ir evaluando si efectivamente se van cumpliendo y no quedan solo en un anuncio, ¿no? Así es. A nosotros nos pareció importante distintos anuncios que hizo el Intendente Lucas Gui, en primer lugar como una cuestión declarativa, pero de un compromiso que lo tomamos al pie de la letra, y es esto de poder convivir y admitir los disensos respetuosos y comprometidos de todos los representantes que hayan elegido los vecinos de Morón, y con un compromiso por parte de quienes hoy son oficialismo de considerar que es un imperativo ético el recuperar el valor de la palabra política, ¿no? Para llenarla de contenido y de anuncios y hechos concretos para los vecinos. Y en ese marco el Intendente habló de tener como objetivo un desarrollo de un protagonismo social muy fuerte que él pretende que atraviese su mandato y nosotros también esperamos que eso sea así. También habló de la transparencia que pretende recuperar, que estaba alejada del gobierno municipal de los últimos años, y conociendo la vieja historia que tienen quienes hoy son oficialismo con este tema, esperemos que no defrauden y que hagan honor a esa historia de haber traído alguna vez los parámetros de transparencia y gestión cuando no era un discurso corriente en una administración local y esperemos que realmente se encarne eso y pueda hacerse palpable. Y después algunos anuncios que nos interesaron mucho, que era a la par de desarrollar el presupuesto participativo, que la realidad es que los cuatro años en que cambiemos fue gobierno se desatendió y lo fuimos marcando nosotros, no lo decimos ahora, sino que lo fuimos marcando en cada análisis anual de las cuentas municipales y del desarrollo de la gestión, a la par de anunciar que iban a retomar lo que es el presupuesto participativo, el intendente dijo que estaban trabajando en tres presupuestos distintos, acordes a los tiempos que vivimos y a lo que demanda la sociedad, que son el presupuesto joven, el presupuesto de género y el presupuesto de impacto ambiental, y nos interesó mucho porque son temas que venimos trabajando, sobre todo los temas de género y de impacto ambiental, y que nos interesan y nos ocupan como actuales y con una demanda urgente y concreta. Así que en eso también estaremos a la espera de que se envía. Y otro tema que enunció de los que vienen preocupándonos desde hace años y le hemos pedido muchas veces más participación y más acción a la gestión anterior, es el de la gente en situación de calle de Morón, tema que también vamos a seguir de cerca ante el compromiso del intendente de poder seguir este tema para revertirlo. Si bien estamos en los tres meses iniciales de esta gestión, el intendente también habló de otros temas que también vamos a seguir muy puntualmente y con mucha atención y vamos a quedar a la espera de un desdoblamiento de algo que él anunció que fue el enviarnos, puso a disposición a hacernos llegar la enumeración rigurosa del Estado en que encontraron muchas cosas, por lo que asumió que uno de los grandes desafíos por este mismo Estado, en que encontraron las cosas, era equilibrar las cuentas municipales mejorando los servicios. Y todavía estamos esperando que se nos haga llegar esa enumeración que él ayer volvió a hacer referencia, porque hace falta saberla en cuanto tiene que ver esto en detalle. Y enumeró otras circunstancias que son nuevas, que no las habíamos escuchado hasta ahora, que tienen que ver con el Estado en que encontraron algunas cuestiones, por ejemplo con el tema de seguridad, dijo que casi el 100%, de algo muy puntual te hablo, que casi el 100% de las alarmas estaban fuera de operatividad, que eran datos que desconocíamos la verdad, no lo habíamos escuchado hasta ahora, así que también seguiremos de cerca estas cuestiones. En lo demás fue un discurso, como suele hacerse en estos casos, de anuncio de lo que será un año de gestión, y por eso te hacía referencia a estos temas puntuales en los que seguiremos de cerca y que esperamos realmente ver desarrollados lo que se asumió como un compromiso. Claro. Te hago una pregunta, transitando en la línea del tiempo, del pasado hacia el futuro, pero empiezo por el pasado. En las calles de Morón se dijeron cosas que uno nunca puede saber si son ciertas, pero acerca de conductas inadecuadas por parte del intendente anterior, o actos de corrupción, por decirlo de alguna manera. ¿Qué se sabe de esto? ¿Hay algún indicio de que se va a investigar? Si esto se llevaría a la justicia en caso de ser cierto, o no, ¿verdad? Porque también tenemos que velar por el buen nombre y honor de todos, de manera que no hay que... Exactamente. Nosotros ese tema, Mario, puntualmente, en una de estas últimas sesiones del año pasado, y las primeras de este año, allá por los primeros días de enero, también lo dijimos. Cuando en el recinto alguno de los nuevos concejales del oficialismo revolvió al aire, por decirlo gráficamente y porque fue una acusación así lanzada sin muchas precisiones, que había denuncias que estaban en condiciones de hacerse, ¿no? De ser hechas. Nosotros lo dijimos en ese momento, hay que ser cuidadoso con esto. Y si están en condiciones de hacerse esas denuncias, o existen hechos ilícitos que las motiven, tienen que ser hechas de inmediato y con total seriedad. Como es tan cierto como que si no es así, y es solo revoleado al aire con un interés de mediatización de la denuncia judicial en lugar de la política, no debe seguirse con esas amenazas. El tema es muy delicado y es como vos decís, y no debe ser usado como un fantasma, para asusar cuando se les hace algún reclamo político. Nosotros lo que esperamos ayer, no hubo mucha referencia puntual, sí hubo referencia a una serie de hechos que fueron de conocimiento público y que tienen más que ver con la ética, más allá de que puedan desenvolverse después, o derivar en una denuncia penal, que tienen que ver con, en un momento puntual de campaña, haber llenado el intendente anterior el distrito con grandes carteles con su nombre cuando no teníamos suministros para el hospital, ¿no? Que tienen que ver, en primer lugar, con una falta ética, y en segundo lugar, si se hicieron algunos pedidos de informes, nosotros también lo hicimos, relacionados con el tema de la falta de suministros médicos. Pero no hubo ningún otro tema concreto, ni anuncio concreto, esto y una referencia, como vos decís, de las que circulan por las calles de Morón, pero que uno cuando está gobernando tiene que ser más preciso y más serio. Se habló también en ese mismo tono, porque yo no advertí mayores precisiones, y se habló de licencias de conducir que habrían sido vendidas, creo que dijo el intendente, la palabra textual, a vecinos de otros distritos, pero no se dijo nada si se había hecho o no una denuncia, o si esto, habían reunido ya la información suficiente como para hacer la denuncia. Con lo cual, también, lo mismo que vos decías, como reflexión me quedaba a mí, yo estoy a la espera de ver si esto prospera o no en la justicia, o es simplemente un anuncio lanzado al aire en medio de un acto político, que es lo que no debería ser. Si hay motivos, debe ser seriamente llevado adelante. Así es. No tenemos datos precisos de que denuncias se hayan hecho. No son los comentarios. Claro, sí, sí. Que siempre son rumores que se utilizan para desprestigiar, en fin, pero es cierto que hay que ir a los hechos. Hay que ir a los hechos, sea porque es cierto o porque no es cierto. Así es. Y hay que, tiene que ser desacreditado. Hasta tanto no tengamos mayores datos, nada del discurso de ayer, tras un todo que haya sido iniciada denuncia judicial alguna. Al menos no hemos tenido esa precisión. Bueno, está bueno que lo aclaremos. Sandra, el tema de la deuda, porque vos, es de conocimiento público, que el país hoy, lo dijo el presidente el día domingo, está sometido a vencimientos de capital y de intereses por un volumen que hace imposible que sean pagados. A nivel nacional, él habló de más de 63 mil millones de dólares, cosa que estamos hablando de cifras siderales que son impagables, lo que llevaría a una renegociación de deuda. Como muchas provincias se endeudaron, te quería preguntar si el municipio de Morón también se endeudó. Sí, ellos vienen reiterando una cifra en la que se habría endeudado el municipio también. No hemos recibido ningún informe escrito ni con mayores precisiones. Lo que sí se ha creado en las últimas sesiones del año pasado es una comisión que va a recibir a todos los acreedores para verificar los créditos, revisar los montos de deuda y las condiciones de endeudamiento. Nosotros no hemos podido, como quisiéramos, que sea una comisión que funcione con mayor sintonía en cuanto a noticiarnos al Consejo Deliberante, pero sí va a haber algún grado sin ser el que nosotros deseábamos. El oficialismo ha decidido bajar la frecuencia, la periodicidad del informe, pero sí vamos a recibir algunos informes, esperemos, periódicamente, más ahora que ya estamos en pleno funcionamiento extraordinario y con todas las comisiones, del tenor, la magnitud, la precisión, los acreedores y todo lo que tiene que ver con cada cuota de endeudamiento. Así que también yo espero, como estamos cercanos a cumplir los 90 días de gobierno, que serán los próximos días, quiero creer, que recibamos mayor precisión en la información de todo esto que son declaraciones públicas y que yo naturalmente creo, no las pongo en duda, sí quisiera, para poder examinarlas y saber sobre legitimidades de cada deuda, por ejemplo, espero, decía, poder recibir mayor información y mayor precisión. Te hago la última sobre el municipio, porque habría muchísimas, porque el municipio realmente es el corazón del oeste, dice la propaganda. Claro que sí. Y lo sentimos así. Pero te quería preguntar por lo que tiene que ver con la infraestructura, las calles de Morón. Están muy, muy deterioradas, es una infraestructura que a lo largo del tiempo se ha ido deteriorando de una manera, a veces por falta de mantenimiento, porque no hay nuevas obras, porque, en fin, parece que el bacheo va por detrás de la rotura. Están encarando la defensa de un patrimonio, porque en definitiva las calles son un patrimonio. Yo te lo comento a veces en forma, esto te voy a comentar un poco humorístico, pero cuando yo voy a hacer el BTV al coche, la verificación técnica vehicular, les pregunto si ellos hacen la verificación técnica vial. Porque si yo voy con el tren delantero, perfecto, pero tengo bache tras bache, se me termina rompiendo. Tal cual, tal cual. Es así, es como vos decís. Mira, ayer hablando de esto en el discurso inaugural, el intendente refería que habían recibido un municipio con 2.500 reclamos pendientes de solución con respecto a todo el tema que tenía que ver con la calle, en el cual conglodaba todo el tema de reparación, de asfaltos, estado de las calles, y también de luminarias públicas, y que en estos 80 días ellos habían tenido, respecto a esos pedidos, habían superado ampliamente el nivel de cumplimiento, y que habían cumplido casi con 5.000 intervenciones. Las 2.500 intervenciones que estaban pendientes de reclamo y 2.500 más. También esperamos tener información, y ahí la mejor información es el contacto con el vecino, y el circular por las calles de Morón, como te decimos y hemos hablado con vos siempre, uno, acá te pasa a vos y me pasa a mí, yo me acuesto a la noche Morón, me despierto Morón, recorro Morón todo el día, y también ando por las calles y lo vemos lo que está hecho. Se están viendo algunas cosas, y las otras las iremos viendo, apreciando, también recorriendo las distintas localidades de nuestro distrito. Siempre suena poco, ¿no? Yo lo escuchaba ayer al Intendente hablar, y los números son impactantes, pero la verdad es que estaba en un estado de deterioro tan grande, sobre todo todo el tema del estado de las calles, por algo que también veníamos señalando, la gestión anterior decía que hacía las reparaciones y los veíamos que reparaban, pero algo pasaba con la calidad de las reparaciones, en la cual no había arreglo que perdurara, ni que durara en el tiempo. Lo arreglaban, hacíamos los reclamos, transmitíamos lo que pedían los vecinos en distintos lugares del partido, y a los 60 días de hecho, de hecho la reparación nuevamente había problemas, con los baches, con los pozos, entonces había un problema o en el abaratamiento de costos, que hacía contratar una calidad inferior, o en algún problema, un déficit, en el know-how, es cómo se hacían las cosas, pero de algún modo hacían que estuviera totalmente deslucido el mantenimiento que decían tener. Así que también creo que con el transcurrir de los días y de los meses, veremos si va evolucionando esto a la altura de la demanda. Bien, te voy a sacar un poquito de morón y te voy a llevar, dado que vos sos abogada, y uno de los temas, ayer estuvimos analizando distintos aspectos del discurso presidencial del día domingo, con distintos especialistas en economía, en el tema Malvinas, Atlántico, Sur, pero en fin, distintos temas. Pero una de las cosas que no analizamos fue la reforma judicial, que algunos dicen que está inspirada por una iniciativa de Gustavo Vélez, y que el gobierno, o por lo menos el presidente, expresó que venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, cosa que sonó muy bien a los oídos de todos los argentinos, calculo yo. Absolutamente. ¿Cómo ves vos esta creación de un nuevo fuero federal penal? ¿Cómo ves vos esta iniciativa de reforma judicial? Si ves gato encerrado, si pensás que en realidad está cargado de buenas intenciones, si pensás que tiende a generar impunidad sobre actos de corrupción del gobierno de los Kirchner, ¿qué pensás vos? Yo creo que hay un mix de varias de las cosas que numeraste, y te doy mi opinión al respecto. Claramente la justicia necesita una reforma de las distintas instituciones y los tres poderes que componen nuestra estructura democrática, es quizás el más demorado en una reforma que se le debe a la ciudadanía del 83 para acá. A mí no me cabe duda que la justicia debe ser reformada, que la justicia en varios de sus aspectos es inviable, como está funcionando de un lado y del otro. También a veces si uno se mueve, porque yo tengo más de 30 años abogada y naturalmente conozco y tengo gente con la que he estudiado, he hecho la carrera de abogacía en su momento en la UBA, y me muevo entre abogados todo el tiempo y entre funcionarios judiciales o quienes han realizado tareas de funcionarios judiciales en su momento, aunque no la hagan ahora. Entonces, en reclamos desde la ciudadanía y desde la justicia también, en cuanto a que a veces es desoída por el poder político quien tiene que realizar o encarar las reformas, hay reformas pendientes y atrasadas sin ninguna duda. Ahora, también tengo que tener presente que la última vez que un gobierno de este signo político anunció una reforma a la justicia, de las que estaban pendientes, terminamos muchos en la calle reclamando, porque era un avasallamiento imperdonable el que se pretendía ser. Entonces, la verdad, uno quiere ahora ser cauto y si bien esa reforma está pendiente, a mí, yo tengo que ser muy honesta en esto, como siempre, pero es reconocer que me cuesta mucho creer que el poder político va a renunciar o a resignar su potestad de designar jueces amigos. Y esta es una realidad. Es muy difícil a la hora de designar jueces creer que no van a interferir los distintos sectores del poder político, sean oficialismo, sean oposición, negociando designaciones para jueces conocidos o amigos. Entonces, la verdad, quisiera verlo para poder creerlo y quisiera conocer el proyecto. Obviamente que una reformulación de la justicia federal es necesaria, pero es muy difícil, Mario, sustraerse a pensar, como vos acabas de decir, que esta reformulación en primer lugar tenga como objetivo sanear las distintas denuncias que tuvo la expresidenta en su gestión anterior. Es inevitable pensarlo. Entonces, la verdad es, creo que es el aspecto en el que uno más cauto quiere ser, aunque tenga esperanza, si quisiera verlo, realmente, pero en cuanto a ver las características del proyecto y cuánto de estos son anuncios marketineros o tienen que ver realmente con una convicción que ojalá, así sea, del actual presidente encarar las cosas de otra manera. Excelente. La última que te hago, Sandra, ¿qué pensás de Laufer, esta explicación acerca de que todo lo que se denuncia, todo lo ocurrido, en realidad, no ocurrió, que los hechos no existieron y que todo sería un invento del periodismo, del periodismo, el poder judicial y algunos poderes ocultos, que yo no tengo ninguna duda de que existen, ¿verdad? Sí. pero de que a partir de esta explicación se evaporarían la totalidad de los hechos de corrupción de los cuales, en algunos casos, nosotros mismos, en persona, tenemos constancia. ¿Qué pensás vos de esta palabra nueva que se ha incorporado al diccionario de la política argentina? Sí, que no es bueno, que el tono que se le pretende dar nos va a alejar de la verdad, porque más allá, como decís vos, y que esos poderes ocultos existen y que las intenciones ocultas existen, tanto a vos como a mí nos consta, en algunos casos, por la identidad de los denunciantes y en cuya buena fe creemos absolutamente, en algunos casos, claramente, nos consta que los delitos existieron y sabemos que hay pruebas y también es cierto que puede haber otros casos en los que eso se ha utilizado. Lo cierto es que si este globo y esta nueva palabra y la nueva teoría se infla a punto de tapar todo lo anterior, eso nos va a alejar más que nunca de la verdad y no está bueno ese camino, no está bueno. Entonces, más allá de ser una corriente intelectual o discursiva, si el objetivo que logra es eso, que es que los jueces se abstengan ya de entrada de aplicar la justicia por miedo a ser metidos en esa descripción intelectual, la verdad que no son buenas las consecuencias. Hay que dejar actuar a la justicia que así como te respondí lo de la pregunta anterior y sé y conozco las falencias de la justicia y del mundo de la justicia al que pertenezco, también sé que la justicia tiene que actuar en libertad y que hay que dejarla actuar porque aún con sus falencias es la que tiene que llegar a la verdad de las cosas. Entonces, no me parece bueno esto porque sí le veo mucho olor y mucho tufillo a taparlo anterior y a impedir que se llegue genéricamente a esas verdades. Bueno, Sandra, te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido de atendernos aquí en La Brújula por Radio La Luna. Siempre un gusto charlar con vos, Mario, y escucharte también y poder intercambiar algunas ideas. Bueno, bárbaro, y de hecho te voy a visitar uno de estos días y vamos a charlar allí en el Consejo de Liderantes. Un gusto, con un cafecito. Bárbaro. Gracias, Mario, un abrazo a vos y a tu gente. Bueno, muchísimas gracias. Sandra, hemos hablado con Sandra Yametti, concejal en el Distrito de Morón, que ha dejado conceptos muy interesantes, muy criteriosos, muy equilibrados, muy sensatos y que van por el lado correcto, que es el lado de la democracia, de la república, de la participación, de la honestidad. Así que, bueno...